Totalmente de tema y nos vamos también a números que nos dan rabia, pero otra clase de rabia. Nos dan impotencia, son números que duelen, números que... Que golpean mucho más dolorosamente a los argentinos. Y que detrás de este número hay una realidad muy dura que pasan muchos argentinos en este momento. Y que nosotros vemos que en los últimos tiempos está cada vez más acentuado este tema de la rabia, lamentablemente, ¿no? La pobreza subió 41,7% en el segundo semestre del 2023. Estamos hablando de lo que ocurría el año pasado. Así es. La pobreza subió el 41,7% en el segundo semestre del 2023 y afectó a 19,5 millones de personas. Estamos hablando del 41,7%. Si nosotros tenemos en cuenta los índices de diciembre, enero y febrero, que es lo que ha testeado en los últimos tiempos la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, estamos llegando al 58,7%. Atención con eso. Bueno, acá están los datos del informe que difundió hoy el INDEC de la encuesta permanente de hogares. Dijo que hay 3,2 millones de hogares en situación de pobreza. Esto representa el 31,8% de la población. Y también en situación de indigencia, 870.000 hogares, el 8,7%. Pobres no indigentes, 2,3 millones de hogares, 23,1%. Esto es hablando en hogares. Hablamos de personas, 12,3 millones de personas en situación de pobreza, el 41,7%. 11,9% en situación de indigencia. Estamos hablando de 3,5 millones de personas. Pobres no indigentes, 8,8 millones de personas. Un 29,8%. Y personas no pobres, un 17,2 millones en el país. Sí, hogares no pobres, el 6,8 millones de hogares, el 68,2%. Pero, por ejemplo, tenemos aquí algunos números. Los voy a ver en la otra pantalla porque ahí se me dificulta. Donde dice que, por ejemplo, el ingreso total familiar promedio de las personas en situación de pobreza es de 211.184 pesos. La canasta básica total promedio del hogar está en 347.082 pesos. Qué lejos estamos muchos sectores de esa canasta básica. Muy lejos. Después, 117.739 pesos es el ingreso total familiar promedio de la indigencia. Y la canasta básica alimentaria promedio del hogar en 175.150 pesos. Esos son los otros datos que anexa el INDEC en este informe que se ha dado a conocer en la jornada de hoy. Bueno, una situación realmente lamentable que se da mes a mes en la República Argentina y que evidentemente las autoridades nacionales no les encuentran solución. Ningún tipo de solución. Cada vez hay más pobres. Cada vez la gente sufre más. Cada vez la gente llega menos a fin de mes. Y esto, obviamente, es un problema sin solución para los argentinos. Seguimos. Sí, acá están los datos que repasamos recién en gráficos para que ustedes lo vean. Lo mismo, claro. Pobres, pobres, indigentes y también el resto de la población, ¿no? Bueno, acá está más claro, ¿ah? Pobres, indigentes, pobres, no indigentes, el 8,7%, estamos hablando de pobres indigentes, 23,1% pobres, no indigentes y el 68,2% no pobres hasta el momento, afortunadamente. Y lo mismo allá, ¿no? Pobres, indigentes, bueno, índice de la pobreza e indigencia en cuanto a cantidad de personas. Esto de hogares, aquello de personas. Exacto. Bueno, estos son parte también del informe del INDEC, el organismo oficial que hoy dio a conocer estos datos. Bien. Bueno, afecta más de 50% de niños, que eso es la parte más complicada de todo este tema, ¿no? De la pobreza. Cuando un niño no tiene para comer, el problema se agrava tremendamente en los hogares. En los hogares. Porque la mamá, el papá puede de alguna manera tratar de hacer las cosas como para no comer un día. No sé, se me ocurre, ¿no? Pero el bebé, la persona chica, el niño, cuando no come, se complica en grado sumo la situación del pequeño. Por el crecimiento, por el desarrollo intelectual, por un montón de cuestiones. Entonces, ahí es donde golpea más intensamente la pobreza en el país. La cantidad de niños que hoy por hoy, por ejemplo, que hoy por hoy no tienen para comer. Exacto. Es lamentable y, bueno, como decía Raúl, vemos que hay situaciones que se están dando en el país que podrían hacer crecer estos números considerablemente, ¿no? Estos datos recién los tendremos prácticamente a finales de este año.